vamos a iniciar grabación vale desde el rey de no he puesto a grabar a ver qué tal está creo que este pedido bastante gráfico estaba muy optimizado no sé recordar dígamos ¿crees que te haces o sueño que te sentiste tan reales que creías que es verdad? y probablemente lo has pero ¿crees que alguna de ellas realmente sucedió? uno lo hizo para mí hace unos meses alguien me envió un letrero alguien que pensaba que no era real todo comenzó hace dos años en octubre de 88 aquí está vamos a buscar a sofía la fía donde estás estamos desacampando esto es un buen simulito de eso esto me gustó un montón con esto con la h en el inventario sí con la h en las pistas con el mando tío hay poco con el mando con agua por el mando para correr como es con el mando con esto aquí aunque igual esté con el teclado de ratón se juega mejor no a ver a la hermana que tiene el pelo canoso que ahora no por ahí en tanto estaba la mitad de la noche la tienda de la hermana está vacía o de buen rollo ahora que siempre todo mi normal no cogemos eso pues nada vamos a pasar un tronco en mitad de la noche el tronco que está sujetado por este filito de aquí ¿sabes? mira totalmente normal ¿sabes? no podía pasar la mano de ahí ¿qué va a pasar ahí? la voz me gusta tío es como muy muy calmada no muy tranquilizadora igual si estuviera traducido aunque sea ahora vamos a entrar ahí ¿no? supongo ¿hay algo? bienvenidos al lago ridden está de aquí ya voy a jugar con el teclado de ratón porque con el mando que se mueve muy rápido aquí hay un libro 13 de octubre de 1984 he comprado no sé qué no sé qué es eso la cabaña ¿no? o el de esas o la choza o algo de esas ¿no? no es el último lugar que me gustaría ir pero me temo que no tengo otra otra elección espero encontrar algunas respuestas aquí diciembre de 1984 encontré un el camino que encontré que caminé aquella noche como el sendero ¿no? algo de eso no lo sé parece como joder macho es extraño estar aquí otra vez después de lo que ocurrió estaba tan tranquilo cuando no tengo ni idea no lo sé ah mira estaba tan tranquilo cuando no debería aceptarlo vale mira puedo hacer eso ¿qué más cosas podemos hacer? inspeccionar drop inspeccionar el botón derecho al rato tirarlo no pero la caja de herramientas estaría bien ¿verdad? vamos lo puedo encender también estas cositas de aquí ajá vamos aquí no hay nada más ¿verdad? ahora hay otra puerta por aquí supongo que será por aquí vale queda aquí nota para mí ¿no? cambia el código cuando vuelva el próximo código es el mismo que que el año cuando él desapareció es una señal debería tener cuidado ¿eran el 84? ¿era? ¿eran el... a ver cuál era la I ¿no? no no el H sí, eso ya lo sé quería ver las notas sí el año antes el 63 entonces no pistas vale cuando desapareció no vale el mismo año cuando desapareció dice hasta aquí no no porque aquí realmente no te dice cuándo fue contra el código es que no lo he encontrado básicamente ahí está el problema ahí creo que no me lo dice pero tiene que estar por aquí dentro no hay que encontrar alguna pista a ver que aquí no esto yo qué difícil rota esto nada por aquí pero todas estas pero información de la buena llegar en un periódico o algo por ahí cuenta porque ella hay que aquí hay a ver aquí hay información tío pero se puede leer no se puede leer no se supone que hay algo hay pues que nos digan la de esto y aquí es por el otro lado que entra habrá otro camino por ahí o qué hombre aquí hay dos caminos y hay otro pero hay también que no puedo saltar esto que vamos a ver vamos a ver que esto no es muy difícil de abrir no me deja pues nada estamos por aquí pero por aquí pero por aquí por donde venía ya que por aquí no es seguro ese por allí en la cabaña que ella me hay que averiguar aquí directamente cuando desaparecía no por aquí por aquí está eso por allí ni nada la cabaña está aquí pero si yo creo que hay información que no pueden leer un montón de también de pintadas ahí ¿no? ¿y esto qué es? ¡oh! creo que algún día volverás a mí tuyo MB pero no puedo virarla ni nada ¿sabes? va ya que hay más cosas ocultas por ahí aquí no lo puedo abrir aquí no hay nadie parece que no hay nada tampoco solo hay basurilla viejos tampoco parece que haya nada que pueda buscar información pues no lo sé es la verdad deja esto un poco paralizado el código es el mismo que el año cuando él desapareció ¿y cómo es el año que desapareció? quizás pueda encontrar el año en el periódico ¿pero qué periódico? ¿aquí? ahora de 1964 ya he puesto 1964 también los 63 también los 65 ¿sabes? porque se abre por ahí no hay nada más para abrir no sé no hay nada más es que dice eso dice la nota la puerta habla del año ¿puedo encontrarlo el año en el eso? el código correcto es un año antes de que el hermano de nombre este mayor parecido y aquí claramente es el 64 1 de octubre y 1 de esto y hay más que había más había más había más vamos a leer este ya lo leí siguiente 20 de febrero de los 85 algunos niños que estaban aquí vale esto que pueda ser vaya es importante vamos a ver el último no puedo creer que no puedo creer que han pasado ya 50 años o sea el seriano en el 1935 entonces la madre que te trajo ¿no? el 34 venía 50 ¿verdad? me estoy volviendo lo que ya loco o que vamos a ver ve poned 50 días 50 años debería haberlo parado 50 años 1935 ¿la ha puesto? el 34 también lo ha puesto Dios en serio si el código correcto es un año antes de que el hombre un año después pues sí da igual es que lo he probado todo 50 años claramente no entiendo nada nada pero creo que hay que han pasado 50 años desde hoy 50 50 son 15 son 50 ¿no? no sería 15 50 no escribe abajo cuando éramos niños no sé qué no sé cuánto vale me parece perfecto esto hay que hay más todavía eh no lo entiendo realmente el próximo code es el mismo año el mismo que el año cuando él desapareció es el mismo que el año el próximo es el mismo que el año en que desapareció el año no sé ya buscando cosas raras ¿sabes? me está volviendo este loco tío a ver la pista la nota de la puerta puede encontrar el correcto es el un año después desapareció en el mil novecientos cincuenta y treinta cinco sería treinta y seis vamos a ver nota esto tengo que abrirlo yo como sea a ti que lo pone aquí claramente no puedo creer que hayan pasado ¿eh? cincuenta años y novecientos treinta y cinco sería resumar no todavía dice que es una después sería mil novecientos treinta y seis entonces el que está puesto ya todos seis yo el código de la puerta es cincuenta años la puerta la puerta está oxidada no sé tío me estoy volviendo loco con esto pues nada hemos llegado hasta la puerta la puerta no se quiere abrir ya por ya por por curiosidad voy a buscarlo ¿sabes? ya por curiosidad porque tengo curiosidad por saber cuál es el puñetero código porque ya loco con esto como madre mía es que no es así un poquito más y me devuelvo a loco y me deja otro papel por lo visto intentando abrir esto con esto y hay otro documento oculto y el documento oculto se puede dar la vuelta o algo no, pues tiene que haber otro papel entonces pues tampoco se puede dar la vuelta hay otro documento en alguna parte de la cabaña que me he dejado ¿dónde está metido? ¿dónde está metido el otro documento? se pone que con esos dos documentos se puede hay una esta ahí joder y ahora aquí ¿qué? y ya pero de una vez Gira ya Gira entero, no sé, es un poco extraño Esto ¿Por qué tenía que estar por aquí entonces? 2, 3, 2 Vale Ah, espérate 2 izquierda, 3 derecha, 2 izquierda, ¿no? Vale Ah, este es el que me faltaba, tío No estás con número Vale Vale Las notas con número Vale Dice Claro Él desapareció en el 1900 Aquí está en 1935 Esta dice que es uno después Entonces el código tiene que ser este, ¿no? O si desapareció en este año O es este, o es este Vale, macho Vaya tela Era 2264 Era el primero Ese era, tío Y no he visto la puñeterita caja esa, tío Estoy segado, perdí Creo que por ahí no me iría a saltar, ¿no? O qué Aquí hay otro camino Cuidado Te dejas algo y flipas, ¿sabes? Lo que pasa en estos juegos Bueno, pues Vamos a dejar este video Y vamos a hacer otros juegos ¿Vale? A ver A ver Cuarto cabra